Nosotros continuamos con más información. La Corporación Financiera Internacional, miembro del grupo del Banco Mundial, reforzó su apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Ecuador que pertenecen a mujeres con un nuevo préstamo de 55 millones de dólares para Banco de Pichincha. Es una entidad financiera que busca ampliar sus líneas de financiamiento para mujeres empresarias. Y para darnos más información, se encuentra en nuestro estudio de Quito, Guido Cordero, que es el Vicepresidente Ejecutivo de Negocios del Banco de Pichincha. Bienvenido, Guido. Gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Hola, María Antonieta. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes en Boga sobre este financiamiento que tenemos para las empresas lideradas por mujeres. Claro que sí, Guido. El placer es nuestro de tenerlo por acá. Es que el préstamo está conformado, para que nuestros amigos televidentes lo sepan, por 20 millones de la Corporación Financiera Internacional y 15 millones del Fondo de Deuda para Mujeres Empresarias. Es un fondo de inversión privada gestionada por el International Finance Corporation. Son estos 20 millones restantes los que fueron aportados por Finance in Motion. Es una empresa de inversiones de Alemania. Ahora, ¿cuál es la proyección general de la ayuda para estas mujeres empresarias? Nosotros hemos visto ya desde hace algunos años la necesidad de hacer un diferenciamiento entre las empresas, sobre todo microempresas y pequeñas empresas, que son lideradas, administradas o de propiedad de mujeres, con las empresas tradicionales, digamos, que eran o que son administradas por hombres. Las características son muy diferentes, a pesar de que no parezcan, y la intención de este préstamo es catalizar y poder entregar a estas empresas facilidades para permitirles crecimiento. ¿Cuál es el objetivo, Guido, de este mecanismo puesto en marcha en el 2014 y que es primero de su tipo? El objetivo es reconocer la capacidad que tienen las mujeres de administrar y de crear valor. Nosotros tenemos programas de microfinanzas en donde las mujeres, casi de un programa, casi el 80% son mujeres y efectivamente la experiencia que hemos tenido ha sido extraordinaria desde el punto de vista de creación de valor, desde el punto de vista de característica de pago, desde el punto de vista de crecimiento. Este programa lo que quiere es reforzar eso y poder abordar todavía muchas más empresas y pequeñas empresas administradas por mujeres. Banco Alpechincha utilizará el nuevo financiamiento para aumentar en alrededor de un 50% sus préstamos a pymes de Ecuador en un momento en el que el país se recupera del terremoto devastador sufrido en abril. ¿Cuál es el trámite que deben hacer las mujeres empresarias para poder acceder a este beneficio? Nosotros tenemos dos programas. A través de Banco Pichincha, dentro del segmento de lo que se llama PES, pequeñas empresarias y pequeñas empresas lideradas por mujeres, tenemos ejecutivos que están listos a atender a las empresarias o a las empresas. Nuestro objetivo es conocer la labor que estas empresas están haciendo y entender las necesidades de financiamiento que ellas tengan. Ahora, lo importante de este programa con IFC es que podemos dar préstamos a largo plazo, no solo capital de trabajo a corto plazo, sino lo bueno de este financiamiento es que nos permite dar largo plazo y por lo tanto construir capital y construir estructura en estas pequeñas empresas. ¿Cuál es la ventaja de invertir en pymes de mujeres? Tanto la microempresa como la pequeña empresa son a base de este país, son el sustento de este país. Banco Pichincha tiene un compromiso muy grande desde hace mucho tiempo en este segmento, seguir invirtiendo en empresas y en pequeñas empresas y si estas son lideradas por mujeres, lo que estamos apostando es a mejor desarrollo, mayor empleo y mejores clientes. De acuerdo con estudios realizados por la base de datos de IFC y también McKenzie sobre el déficit del financiamiento empresarial, casi un 37% de los pymes formales pertenece a mujeres. De ese grupo, el 71% son empresas subatendidas o desatendidas. Se estima que la deficiencia de crédito en las pymes formales de propiedad de mujeres en Ecuador asciende a los 3 mil millones por año. Efectivamente, efectivamente, la banca tradicionalmente se ha concentrado en dar préstamos a empresas, digamos, más formales o pequeñas empresas formales y no ha dado atención a pequeñas empresas o microempresas informales y tampoco ha dado atención a que estas hayan sido administradas o sean administradas por mujeres. El objetivo de esto es encontrar un foco, dar un foco y dar incluso productos diferentes con garantías particularmente o particulares y diferentes para poder atender a estas empresas. De acuerdo, y el proyecto también ayudará a Banco Pichincha a duplicar las actividades con un enfoque climático inteligente en un periodo de 3 años. ¿Qué tipo de proyectos se emprenderá entonces? A ver, en el tema climático nosotros venimos ya los últimos 4 o 5 años muy claramente comprometidos con el medio ambiente y lo que queremos es fomentar productos que apoyen a la prevención de daño al medio ambiente o cualquier tema que sea por daño climático. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en el tema de Manaví, en la costa, hay una cantidad de negocios que sufren por temas medioambientales. Hemos hecho capacitación, vamos a hacer capacitación y vamos a dar créditos que refuercen cualquier tipo de infraestructura que proteja a estas pequeñas empresas de potenciales daños climáticos. Yo le quiero agradecer muchísimo, Guido, por acompañarnos el día de hoy y por comentarnos un poco más de esta oportunidad que tendrán las mujeres, las microempresarias. En todo caso, la información estará en esta entrevista para que la puedan ver nuestros amigos televidentes nuevamente. Gracias por su compañía. Encantado, María Antonieta. Como les comentaba, amigos televidentes, ingresen a www.telerama.es porque en esta página web ustedes van a poder encontrar todo lo que necesitan saber. Ingresan a la sección En Boga, podrán chequear nuestras notas. No solo eso, absolutamente todo lo que sale en este programa. Pueden seguirnos también en Twitter, en arrobaenbogaese y también en Instagram, en En Boga Empresaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!